Yo a mi lado, yo quisiera que estuvieras conmigo Un momento, un ratito y nada más Mi corazón se siente herido cuando estás sin verte Y sin tenerte a mi lado Mi corazón se oye muy triste cuando estás llorando Estás gritando, soñazando Ya estoy rendido de tanto querer Que vamos a verte y acariciarte Tu corazón y el mío están unidos Ya están juntitos con una vida Mi corazón se siente herido cuando estás sin verte Y sin tenerte a mi lado Mi corazón se oye muy triste cuando estás llorando Estás gritando, soñazando ¡Otra! No necesito mi cor, ni pido la de amor Porque tengo un amorcito Seguí en mi amor, encontré la grande rega fe Lo que yo necesito Tu salita de amor, angelito de mi ser Tú me trazas allá de cielo Tú me quitaste el dolor Se acabó mi amanecer Eres mi único consuelo No necesito mi cor, ni pido la de amor No necesito mi cor, ni pido la de amor Porque tengo un amorcito No necesito mi amor, encontré la grande rega fe No necesito mi cor, ni pido la de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video